Saludos y bienvenidos a esta transmisión de la revista de medicina y salud pública. Recuerde seguirnos a través de todas las plataformas bajo aroba revista MSP y ahí puede compartir la información y también darle like o incluir sus comentarios. Hoy nos encontramos desde el Congreso Anual de la Academia Puerto Riqueña de Neurología con la presentación de una neurocientífica, una científica puertorriqueña que es de las pocas que tienen la especialidad que tienen. Se trata de la doctora Silma Ortiz González. Ella es neuróloga y geneticista. Viene del Philadelphia Children's Hospital y es la invitada especial en este Congreso puertorriqueña de Sidra. De Sidra, del barrio Rabanal. Cuéntale un poco primero de su especialidad, qué es lo que hace y cómo se formó, porque usted estudió en Puerto Rico. Sí, bueno, mi especialidad técnicamente se conoce como neurogenética. Quiere decir que nosotros vemos pacientes pediátricos, mayormente niños, porque yo soy neuróloga pediátrica, que tienen algún problema de desarrollo, problema del tonio o epilepsia, pero que se atribuye a un problema que es genético. O sea que aunque el síntoma, por ejemplo, sean las convulsiones, la razón o la raíz del problema es a nivel genético. Conversábamos fuera de cámara, antes de comenzar esta conversación, que eso es una especialidad relativamente nueva, una rama de la ciencia y la salud relativamente nueva. Sí, precisamente la genética pues no es nueva, pero en términos de neurólogos que se especialicen en ver en niños con problemas genéticos, pues es algo relativamente reciente, desde que, por ejemplo, existen clínicas en que si el niño, pues como le digo, tiene algún síntoma de atraso de desarrollo, convulsiones, distrofia muscular, por ejemplo, que se enfocan en encontrar la razón a nivel genético. Entonces eso es lo que se conoce como neurogenética. Y en el Hospital de Filadelfia, uno de los más prestigiosos a nivel infantil en todos los Estados Unidos, ¿exactamente qué tipo de casos usted ve allá y atiende allá? Pues nosotros nos especializamos, vemos muchos niños que tienen, por ejemplo, discapacidad intelectual, que tienen atrasos de desarrollo, por ejemplo, niños que no hablan, que no caminan, que tienen problemas de balance, niños que, por ejemplo, tienen epilepsia, que son convulsiones recurrentes, niños que tienen hipotonia, que quiere decir que el bebé está bien monguito, que no puede aguantar su cabecita, quizás tiene problemas de tragado, porque el tono muscular está muy bajo. Y entonces, pues, nos especializamos en tratar de ver si no se encuentra un diagnóstico de por qué en las pruebas iniciales que se hacen, se hace un MRI, se hacen diferentes cosas. Y si no encontramos la razón en el primer evaluación, entonces, ¿qué más puede haber? Obviamente, si hay un historial familiar que, por ejemplo, tiene un hermanito que tiene la misma condición, ahí uno se sospecha, bueno, pues ya esto es algo genético, pero no siempre. Algo que yo le explico mucho a mis pacientes es que no todo lo que es genético es hereditario. Uno obviamente piensa, si es genético, es hereditario, que es la mayoría de los casos. Pero especialmente en casos muy severos, por ejemplo, unas epilepsias que son bien severas, que los niños convulsan todos los días, que tienen un atraso de desarrollo bien significativo, muchas veces son mutaciones que ocurren específicamente en ese embrión cuando se estuvo desarrollando. O sea, que mamá y papá no son portadores, no tienen ningún familiar con epilepsia, no conocen a nadie que tiene convulsiones y hubo un cambio genético que ocurrió muy temprano en el desarrollo solamente en ese niño. Entonces, muchas veces, pues uno piensa, bueno, como yo no tengo historial de eso y en mi casa nadie tiene eso, pues no puede ser genético. Y eso es uno de los mitos que nosotros, pues primero dispersamos porque no todo lo que es genético, es hereditario. Ustedes intervienen en los casos, me imagino que a veces tarde, ¿verdad?, en el proceso porque esos papás tienen que haber ido a distintos especialistas para dar con la condición. Sí, muchas veces los papás nos describen que es como una saga, ¿no? Porque uno dice, pues el nene tiene algo, tiene algo y a veces se tardan años. Eso es algo un poquito multifactorial, ¿no? Primero porque la tecnología, si el niño, vamos a decir, tiene 15 años, pues hace 15 años esa tecnología de las pruebas genéticas comparada con lo que se hace ahora era muy diferente. Entonces, pues sí, las pruebas genéticas hace 15 años, pues era hacer un cariotipo, que es mirar bajo el microscopio, tiene los cromosomas que supone que tenga, ¿sí o no? Vamos a decir, era algo muy rudimentario, a nivel así de 10.000 pies mirando por encima. La tecnología ha cambiado muchísimo, entonces, pues ahora tenemos mucha más capacidad de encontrar cambios genéticos mucho más pequeños y mucho más específicos. Y en ese sentido, pues es algo que por eso es una especialidad relativamente nueva o que reconocemos que hay muchas cosas que no sabíamos que tenían causa genética y ahora sí lo asociamos con enfermedades genéticas. Y ese es el futuro y el presente del descubrimiento de condiciones y su tratamiento, ¿verdad? ¿Cómo va a ir a esa especificidad? Sí, lo otro que muchas personas preguntan, bueno, pero ¿para qué yo quiero saber si ya eso está ahí? Bueno, hay varias razones. Primero, para entender específicamente, pues, qué es lo que tiene el niño. O sea, un diagnóstico, lo que yo llamo un diagnóstico molecular, ¿no? No solamente un diagnóstico descriptivo, porque es como si yo le digo a usted, pues usted tiene el azúcar alta. Bueno, tiene el azúcar alta porque se acaba de comer un bizcocho o tiene el azúcar alta porque tiene diabetes. Son dos cosas diferentes. En neurología hay mucho diagnóstico descriptivo. Por ejemplo, microcefalia. Tiene la cabeza pequeña. Pero pueden haber muchísimas causas de la microcefalia. Y la prognosis, lo que va a ocurrir a largo plazo, que yo puedo esperar para ese bebé, que yo le digo a la mamá, depende mucho de por qué tiene microcefalia, por ejemplo. O si tiene convulsiones, pues, ¿por qué tiene convulsiones? Si, por ejemplo, es una epilepsia genética, pues, el riesgo de que yo no le vaya a decir, es probable que eso no vaya a decir, pues, se le va a pasar al nene. Quizá no se le va a pasar. O hay algunas epilepsias genéticas que sí sabemos que son más severas en cierta edad. Y ya después de ciertos años, mira, yo le puedo decir, después de tantos años va a mejorar porque ya sabemos que los niños con este tipo de epilepsia genética, eso es lo que pasa. Entonces nos ayuda a prognosticar más, precisamente. Y por último, el riesgo de recurrencia. Cuando son familias jóvenes, pues, que tienen su primer bebé, el bebé sale con algún problema neurológico, pues, la pregunta que te va a hacer la mamá es, y el próximo, y mi próximo embarazo, ¿qué riesgo yo tengo de que el bebé pueda ser afectado? Entonces, al tener un diagnóstico más preciso y suponiendo que sea genético, pues, entonces le podemos decir, el riesgo de recurrencia es tal, si es portador, si el papá y la mamá son portadores. Todo eso se averigua para poderle dar esa información y qué opciones los papás tienen. Mi próxima pregunta era si una vez descubierto eso, ¿hay una posibilidad de evitar una recurrencia a través de la ciencia que usted practica? Sí, bueno, pues, como le digo, depende si la enfermedad genética es algo que es una mutación nueva. Por ejemplo, eso se llama mutaciones de inovos. Quiere decir que aunque sea genético, como solamente ocurrió en este niño, la probabilidad de que haya una recurrencia es muy baja. Tú le dices que eso es 99%, seguro de que el próximo bebé no va a tener esa misma condición. Ahora, existen condiciones que se conocen como recesivas, que quiere decir papá portador, mamá portadora, no tiene ningún síntoma, pero al combinarse esas dos copias genéticas con un problema, el niño sale afectado. En ese caso, el riesgo de recurrencia es 1 en 4 o 25%, pues ya eso es mucho más significativo. Entonces, pues sí existen alternativas, o probar el embarazo temprano, o por ejemplo, hay unas tecnologías que son bastante nuevas, que se hace la fertilización in vitro y se puede hacer la prueba a nivel genético para uno saber antes de implantar el envión si tiene una enfermedad severa o muchas de estas enfermedades son enfermedades que pueden ser fatales en el bebé. Entonces, pues es importante, pues si se puede tratar de evitar, tratar de hacer eso. O sea, que se puede hacer, y eso es muy distinto a lo que éticamente la comunidad debate hoy día, que es seleccionar qué tipo de niño uno quiere o niña. Sí, exactamente. No es legal o no es disponible médicamente. Por lo menos en Estados Unidos, en el mundo occidental. Exacto. Que yo quiero tener el niño que tenga ojos azules y entonces lo voy a seleccionar el embrión. No, eso es otra cosa. Esto es para unas enfermedades que son muy severas, que muchas veces comprometen la longevidad del niño. Muchas de estas enfermedades pueden ser fatales y los niños mueren en la infancia o en el periodo neonatal. O sea, que son unas situaciones bastante extremas. Y en ese caso, pues si la familia está interesada, y pues todo es una discusión. No, no todo el mundo éticamente está bien con eso. Todo depende de su preferencia, pero por lo menos se le informa a la familia cuáles son las opciones. Puede, existe esta tecnología, esto es cómo funciona, esto es una opción. Y pues se le dan diferentes opciones para saber cuáles son. Algunas familias dicen, yo voy a aceptar mi bebé como venga. No importa si tiene esta condición o no, pero por lo menos yo quiero saber. Yo quiero estar preparada porque mentalmente ya uno sabe. Ah, bueno, si ese bebé que viene, viene afectado. Yo voy a, no voy a dar el parto. Quizás en un hospital chiquitito. Yo me voy a preparar y voy a ir a un hospital que ya yo tenga mis especialistas. Porque yo sé que el bebé va a necesitar más ayuda, se hace el diagnóstico temprano, no se pasa esa saga de estar años, años buscando un diagnóstico. Todo eso es importante para la familia. ¿Cuáles son las condiciones neurológicas más prevalentes, quizás en la población latina, que es la que usted atiende allá en Filadelfia? Sí, pues hay condiciones genéticas a través de todas las poblaciones del mundo, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta recientemente que en Puerto Rico, pues hay ciertas condiciones que es un poquito más comunes y se atribuye eso a algo que se llama el efecto fundador, que como somos una isla, genéticamente somos relativamente aislados y que también el fundador quiere decir que viene, somos descendientes de un grupo relativamente pequeño de personas, ¿no? Vamos a decir, los españoles que vinieron aquí, pues no fueron tantísimos españoles, pero dejaron muchas generaciones subsecuentes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que a nivel genético podemos ser portadores de mutaciones que muchas personas en la población son portadores de esa mutación y que uno no sabe hasta que, por ejemplo, tiene un niño afectado y se hace esas pruebas que eso uno lo trae. Todos somos portadores de muchísimas mutaciones genéticas, eso es normal. El problema está cuando se combinan dos personas que son portadores de cambios genéticos en el mismo gen. Y entonces, al tener ese efecto fundador, pues nos hemos dado cuenta que en Puerto Rico sí hay ciertos síndromes que son un poquito más prevalentes que en otras partes del mundo. ¿Como cuáles? Bueno, está el síndrome con que yo trabajo específicamente, es un síndrome que descubrimos hace aproximadamente dos años y medio, tres años, o sea que es relativamente nuevo, y se llama, el nombre del gen es TBSK, y es un síndrome que se presenta en niños con problemas de desarrollo congénito, o sea que tienen la hipotonia, el atraso del desarrollo, problemas neuromusculares, y muchos de los niños tienen epilepsia. La mayoría de los niños están en sillita de ruedas porque no pueden caminar y desarrollan problemas respiratorios, entonces tienen su tracheostomía. También tienen unas características faciales muy comunes, que cuando, por ejemplo, yo les dije a mis pacientes, yo creo que ustedes tienen este síndrome, me decían, ay, yo no sé ni lo que es eso, ¿qué es eso de TBSK? Yo nunca había oído eso en mi vida, pero si tú los traes todos en el mismo cuarto y tú ves a los niños, dices, pero ¿tú estás seguro que tú no eres primo mío? Porque los nenes son idénticos, son bien parecidos, porque tienen unas características faciales, eso se llama que es un síndrome, ¿no? Que a pesar de que quizás papá y mamá no se parecen al otro papá y mamá, los niños tienen unos rasgos faciales parecidos. Hay alguien preguntando en las redes sociales sobre el síndrome del trastorno del sueño, ¿eso es neurológico? Bueno, hay muchos trastornos del sueño, ¿no? Entonces, eso es como que una sombrilla bastante grande. En niños pequeños hay, por ejemplo, la apnea del sueño, que puede ser más bien por física, por ejemplo, si hay obstrucción, cosas así. Y hay, por ejemplo, narcolepsia, que son problemas del sueño, que ya son un poquito más complicadas, no muy comunes en niños, pero en algunos de esos casos sí son genéticos. Entonces, depende un poquito de qué trastorno del sueño se esté hablando. Ah, pues esa es la pregunta de Sololmo, así que espero haberla contestado. Regresando al punto original de ese síndrome, de hecho, esa es la ponencia que usted trae a este congreso de la Academia Puerto Riqueña de Neurología. Recién descubierto, ¿usted qué ha visto en términos de cuán prevalente es eso en Puerto Rico? ¿Cuántos casos pueden haber? Bueno, es algo que estamos aprendiendo porque muchos de los niños creemos que no están diagnosticados a nivel genético, que muchos de los médicos me dicen, yo creo, por ejemplo, la doctora González, que es una de las geneticistas aquí, nos ha dicho, yo he visto muchísimos niños, creo que puede ser que hayan unos 30, pero que no están técnicamente diagnosticados. Son enfermedades raras, ¿no? Las enfermedades genéticas casi siempre por definición son raras, pero nos hemos dado cuenta que a pesar de que hay niños, por ejemplo, en Brasil, en Australia, pues son un puñadito aquí, un puñadito allá, y por ejemplo, en Puerto Rico, creemos que estaban en decenas de casos, no solamente, por ejemplo, en Brasil yo sé de dos casos, en Australia yo sé de dos, en Holanda hay así un poquito aquí y allá, y en Puerto Rico, mis casos que son puertorriqueños en Filadelfia, por ejemplo, ya tenemos como una docena, ¿no? y acá, pues están ya, yo creo que entre, debe haber unos 20, unos 30, pero para algo que se descubrió, uno dice, pero eso no es mucho, pero algo que no se sabía hace dos años, pues relativamente en dos años encontrar ese número, pues sí quiere decir que hay bastantes que estamos en el proceso de identificar y de diagnosticar. Claro, y eso también pasa por el avance de las pruebas genéticas, que como usted señala, cada día son más específicas, más certeras. Y por ejemplo, pues hay muchos niños que ya tendrán, qué sé yo, sus 15, 16 años, pues que cuando se hizo una evaluación genética hace 10, 15 años, pues quizás esta tecnología no estaba, y no se conocía este síndrome tampoco, entonces no era posible diagnosticarlo, se sabe que tiene, pues tiene un problema neurológico, tiene convulsiones, pero no se conocía la causa del síndrome. ¿Y cómo lo podemos describir por si hay algún padre, algún médico que tenga un cuadro que clínicamente se parezca a esta descripción? Pues mucho, la mayoría de los nenes son bien flojitos, eso se llama la hipotonia, nacen así o en las primeras dos o tres semanas del nacimiento los papás se dan cuenta, pero es que no puede sujetar la cabecita o cuando está tragando leche como que se ahoga un poquito, porque están bien bonguitos y no pueden coordinar el tragado. Muchos de los niños específicamente en la evaluación neurológica que le hacen al principio, ven que el neurólogo no le puede encontrar los reflejos, cuando le están tratando de sacar los reflejos no tienen reflejos porque tienen lo que se llama hiporreflexia o arreflexia. Eso lleva a que muchos de los niños cuando primero los ven, dicen esto es algo neuromuscular, por ejemplo hay algo que se llama SMA, Spinal Muscular Atrophy, que es muy común, o sea que es una de las cosas que causa reflexio y dicen esto es lo que tiene el nene y cuando se le hace la prueba eso no era. ¿Que se confunda por ejemplo con distrofia muscular o alguna otra cosa? Por la debilidad, la mayoría de los nenes empiezan a compulsar entre uno o dos añitos y tienen atrasos del desarrollo muy significativos, quiere decir que pueden aprender una palabrita o dos pero no hablan, algunos llegan a sentarse pero no llegan a caminar independientemente, o sea que la mayoría de los niñitos están en silla de ruedas y por ejemplo tienen sus actividades del diario vivir, necesitan asistencia para casi todo, ya para la adolescencia la gran mayoría desarrolla debilidad neuromuscular y necesitan asistencia por ejemplo han tenido niños mayores que no se habían diagnosticado porque como les digo no se conocía la causa y por ejemplo han tenido niños que han fallecido en la adolescencia pero niños que ya tienen por ejemplo su tracheostomía que es lo principal es la debilidad respiratoria, es lo que más compromete la longevidad, si tienen la tracheostomía pues sabemos de niños que ya están en sus 20, 30, o sea ya son adultos pero no sabemos cuántos adultos hay porque pues usualmente a los adultos pues no se le hacen estas evaluaciones genéticas o se le hicieron en su época cuando eran niños que ya como les digo la tecnología es diferente. Además de esa asistencia tecnológica, verdad, de la tracheotomía, lo que usted mencionó, ¿hay alguna otra forma de poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes o algún tratamiento que pudiera prometer digamos cierta independencia en estos pacientes? Bueno pues esa es la motivación que tenemos, no solamente encontrar la causa del síndrome pero que se puede hacer al respecto, entonces estamos trabajando fuertemente en el laboratorio y con colaboradores a través del mundo para entender la biología de que cuando tú no tienes ese gen en tu célula, ¿por qué es que tienes este problema neurológico? Porque al ser algo nuevo tenemos que empezar como quien dice desde casi cero, de que tenemos que empezar a entender ok, si tú tienes este problema genético, ¿qué pasa a nivel celular? para tú poder entender cómo yo podré intervenir en un futuro para poder desarrollar tratamientos más específicos. Es un reto en el área de neurogenética que estamos empezando, que pues ahora tenemos más herramientas para llegar a un diagnóstico molecular pero después me dicen, bueno y qué, y ahora qué hago con esto. Y pues como estamos empezando, pues hay ciertos casos en que sí el tratamiento cambia y estamos empezando a ver eso, que por ejemplo hay ciertos tipos de epilepsia que si es por este tipo de mutación genética, es este síndrome, yo te voy a dar este medicamento primero porque ya yo sé que los niños responden mejor a este tratamiento. Pero mientras más entendamos y más podamos hacer investigación en eso, es que vamos a poder contestar esas preguntas. Y ahí vemos lo fundamental de saber identificar exactamente la causa, el gen, etc. Exacto, porque si usted le da ese medicamento a 100 niños con epilepsia, pero quizás habían 10 clases de epilepsia ahí, no todos tenían lo mismo, exteriormente las convulsiones son iguales, pero la causa no era la misma. Entonces estamos empezando ahora a disectar esto para entenderlo mejor, para así poder lo que se llama la medicina personalizada, que eso sería la meta del futuro, de que yo le pueda decir, bueno, usted está convulsando por tal razón, por lo tanto el tratamiento se va a hacer diferente a que si yo no tuviera esa información. Claro que sí, y la especialidad que usted ejerce precisamente es la que va a ayudar a que esa medicina personalizada se desarrolle. Esa es la meta, esa es la meta. Doctora, ¿cómo se llama nuevamente el síndrome? Bueno, el síndrome se conoce como el síndrome de TBSK, TBSK son las letras del gene, o sea que no es, en la era antigua cuando uno descubrió un síndrome le decían pues el síndrome de González, el que lo encontró. Ahora como se está describiendo no solamente los rasgos físicos, pero se encuentra la causa genética, entonces se usa el síndrome de tal gene, ¿no? Porque los cambios en este gen causan tal síndrome, entonces puede ser el nombre del gene. Que pues para algunos en la comunidad es un síndrome boricua. Exacto, hay una mutación que le llamamos la mutación boricua, como le digo, hay pacientes de todo el mundo, pero los pacientes que tienen la mutación boricua, es una mutación específica en un punto específico en ese gen, todos los pacientes hasta ahora en el mundo que han tenido esa mutación son de descendencia boricua. Que presentan más complicaciones que en el caso típico. Exacto, pues pueden tener, y eso es parte de lo que estamos tratando de entender, si tú tienes esta mutación, cómo es diferente que otra mutación en ese mismo gen, para poder darle más información a la familia, después qué le podemos anticipar, qué podemos esperar. Y dentro de la población puertorriqueña, ¿qué otras condiciones neurológicas prevalecen mayormente? Bueno, en pediatría, en términos genéticos, estamos, como quien dice, empezando a descubrir. Además de este síndrome, hay un síndrome de una, se llama encefalopatía epiléptica, o sea que son niños que tienen unas convulsiones muy severas, que estamos, todavía estamos en la parte de investigación, pero estamos sospechando que vamos, estamos viendo que, de nuevo, el efecto de portadores, de que en la población puertorriqueña, es mucho más alto que en otras poblaciones. Entonces, esa todavía la estamos trabajando, pero nos sospechamos que son más. Hay un síndrome que no es precisamente neurológico, pero se llama Hermansky-Potluck syndrome, que son personas con albinismo, y pueden tener problemas dematológicos, como de las plaquetas y problemas pulmonares, que también, pues, se ha visto que, igual cuando se descubrió el síndrome, pues, había personas de todo el mundo, pero en Puerto Rico hay una concentración bastante alta, especialmente en el noroeste de la isla, que, pues, sabemos que a veces vemos que es más albino, y es parte de eso, ese efecto fundador también. El efecto fundador, que básicamente lo que significa es que estamos en una isla, y también ahí, pues, nos seguimos mezclando entre nosotros. Y especialmente en el noroeste de la montaña, porque ahora uno se mueve, pero cuando mi abuela y nuestras bisabuelas y nuestras tatarabuelas, pues, si usted creció en esa área, pues, nadie se iba a la otra costa de la isla a casarse, pues, se quedaban en una área geográfica relativamente limitada, porque no había la transportación, no había la... Y todo el mundo, pues, más o menos se quedaba en esa misma área. Pues, doctora, usted es la invitada especial a este congreso, y quería preguntarle si en algún momento, de alguna manera, usted ya está colaborando con médicos y pacientes en Puerto Rico, pero lo llevará a algún otro nivel. Estamos en esa, eso sería una meta a largo plazo. Me encantaría, pues, de tener, pues, una infraestructura más definida para poder proveer consultas, como segundas opiniones, cosas así. Estamos trabajando en eso, así que yo espero que se nos dé. Vamos a ver. El acceso en términos de los servicios de salud para estos pacientes y sus padres en Puerto Rico, usted encuentra que, pues, son satisfactorios. Bueno, sí, yo creo que, como le digo, muchas veces han pasado por muchos especialistas, porque, pues, como son síndromes raros, pues, quizás el médico primario, el generalista, pues, no ha visto otro niño con estos mismos síntomas. Estamos tratando, pues, de que, por ejemplo, en pediátrico, en los sitios que tenemos ya, subespecialistas pediátricos, pues, de compartir toda esta información, porque ellos son los que están viendo muchas veces a los pacientes y ya reconocen, ah, yo tenía otra nena que tenía este mismo cuadro clínico. Entonces, pues, este, pues, estamos tratando de que, pues, de colectar toda esa información, porque al ser síndrome nuevo, los pacientes nos están enseñando a nosotros, ¿verdad? También nosotros lo que estamos es tratando de observar y ver, ah, mira, nos estamos dando cuenta que los niños están teniendo esta complicación, son los tuyos nada más, o los míos también. Y entonces, así vamos definiendo lo que es el cuadro clínico. Es algo que va evolucionando. Qué bien, y la recolección de data es importante, fundamental. Exacto, sí, es importante. Y usted viaja con frecuencia a Puerto Rico. Viajo, sí, pues, mi familia está aquí. Qué bien, pues, muchísimas gracias. Mucho éxito. Y qué bueno que hay una mujer puertorriqueña en esta rama de la ciencia, de las pocas en el mundo, especialistas, y que en sus manos también está el desarrollo de, quizás, tratamientos para nuestros niños. Esa es la esperanza, eso es lo que esperemos, que la parte de la investigación en el laboratorio, mi doctorado es en neurociencia y la mayoría del tiempo yo la paso en el laboratorio, tratando de ver, no solamente encontrar estas cosas raras, que en verdad son diagnósticos devastadores, ¿no? Que uno le tiene que decir a mamá y papá, mire, su niño tiene una condición bien severa, el niño no va a caminar, no va a hablar, quizás, pues, que no son cosas que uno no quiere, nadie quiere oír eso, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pues, no solamente tratar de llegar a un diagnóstico, pero, eventualmente, quizás no en mi generación, pero la idea es que podamos tener medicina personalizada y mejores tratamientos cuando se identifica la causa. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y a ustedes también por su sintonía. No se retire, que en breve regresamos con más información desde el Congreso Anual de la Academia Puerto Riqueña de Neurología. Gracias. 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 De regreso en esta transmisión especial desde el Congreso de la Academia Puerto Riqueña de Neurología. Nos acompaña su presidente, el doctor David Blas, para hablarnos sobre la agenda que han tenido durante este fin de semana. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias por la invitación. Pues, ya estuvimos con la doctora Ortiz González, una eminencia en su área. ¿Qué otros temas y qué otros profesionales están participando hoy? El tema principal de este Congreso viene siendo neurología y el embarazo. Porque siempre está la duda de qué hacer con la mujer embarazada. No es una vida, son dos vidas las que estamos manejando. Y, obviamente, una consulta para el neurólogo, uno se asusta. Ah, una mujer embarazada tiene algo neurológico. ¿Qué puede ser? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo darle? ¿Qué no puedo darle? Y ese es el objetivo de esto. Y la idea surge porque mi esposa estuvo embarazada hace aproximadamente cinco meses atrás. Y dice, contra, debemos hacer un congreso de neurología de la mujer embarazada. Y aquí tenemos temas, epilepsia en mujeres embarazadas, desordenes cerebrovasculares en mujeres embarazadas. Actualmente se está en una conferencia de desordenes de movimiento en mujeres embarazadas. ¿Y que son condiciones que vienen por el hecho de estar o que se disparan durante su embarazo o que ya lo tienen? Hay de las dos. Por ejemplo, la mujer embarazada está en un estado hipercoagulable, en otras palabras, que coagulan de más. Y eso puede ser la razón para tener un derrame cerebral, un stroke, como le dicen. O la persona embarazada, la mujer embarazada puede desarrollar un desorden de movimiento por el embarazo. O la mujer embarazada, antes de estar embarazada, tiene epilepsia. Entonces se tiene que preparar o hacer unos planes antes de quedar embarazada porque hay que hacer unos ajustes en medicamentos, cambio de medicamentos, entre otras cosas. Y en el caso del tema anterior que estábamos hablando, también quisiera quizás esa persona embarazada someterse a algún tipo de prueba genética porque tiene sospecha o quisiera saber si ese embarazo va a venir, ese niño va a venir de embarazo. ¿Qué problemas pudiera haber ya de antes en ese embarazo? Por eso aquí todos estamos para aprender y, por ejemplo, invitamos a la doctora Silma Ortiz para que nos hable de qué podemos hacer, cómo detectarlo antes, cómo identificarlo, cómo orientar a ese paciente de lo que puede traer consigo. ¿Son muchas las mujeres embarazadas que presentan estas condiciones que usted ha señalado? La incidencia es la misma. Por ejemplo, esclerosis múltiple por estar embarazada no es que no te vaya a dar ni le vaya a dar. O sea, el que lo tiene, lo tiene. Y lamentablemente la condición de esclerosis múltiple es más común en mujeres que en hombres y en edad de etapa reproductiva, mujeres de 20 a los 40 años. Ese es como el pico. Por lo tanto, sí vamos a ver mujeres embarazadas o mujeres que quieren quedar embarazadas que tienen la condición de esclerosis múltiple y hay que planificar ese embarazo. ¿Y también se dará el caso de que posterior al embarazo surjan a flor en muchas de estas condiciones? Algunas condiciones, como durante el embarazo, es protectivo durante el periodo del embarazo. Luego del embarazo se disparan cosas. Por ejemplo, en el periodo inmediatamente después del embarazo aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular. En el periodo inmediatamente después del embarazo aumenta el riesgo de las personas que tienen esclerosis múltiple, un ataque de esclerosis múltiple, entre otras cosas. Sí, es porque sabemos que del conocimiento del campo de nuestros abuelos se hablaba mucho de la mujer postparto y condiciones que le daban. A veces le tildaban de locura post-embarazo, todo ese tipo de fenómenos. Pero ciertamente obedecen a una causa científica. Exactamente, exactamente. Ese periodo de lo que se llama el puerperio, donde la mujer está a riesgo. No se acabó todo con dar a luz a la criatura. Hay unos riesgos que ocurren en ese periodo después del embarazo. Y la otra pregunta o curiosidad que tengo es, doctor, si realmente tenemos tantas mujeres que salen embarazadas o que quieren salir embarazadas porque hemos visto el cambio demográfico en nuestra población. Bueno, la mayoría de las mujeres, por lo menos las que yo conozco, quieren ser madres alguna vez en su vida. Y obviamente, muchas de estas tienen unas condiciones de base y en el aspecto neurológico vamos a tratar de manejárselas para poder planificar ese embarazo adecuadamente. Qué bien. Y al final, ¿habrá alguna publicación, doctor, de todas las ponencias que ustedes tengan acá y la información que se ventila? Nuestro plan como Academia Puerto Riqueña de Neurología es hacer una revista con todas estas charlas. En otras palabras, a cada conferenciante se les pidió que se nos escribiera un artículo respecto al tema que habló. Un artículo de epilepsia, un artículo de enfermedad cerebrovascular, un artículo de desórdenes de movimiento, un artículo de neuroradiología, un artículo de malformaciones intrauterinas, entre otros, para entonces después hacer la revista y poder que la gente tenga acceso a esa revista. Ahora que usted dice malformaciones intrauterinas, como parte del cernimiento ahora, eso ha cambiado muchísimo, ¿se pueden detectar más tempranamente alguna malformación y algún problema incluso neurológico en el proceso de cuidado de esa mujer embarazada? Bueno, esa parte, yo se la dejo a la doctora C. Martínez, lo que yo conozco es por mi parte de paciente, como paciente, no siendo yo que esté embarazado, pero como mi esposa estuvo embarazada recientemente, pues puedo saber que se hacen unas pruebas, unos sonogramas antes de, hay unas pruebas de sangre que se hacen antes de, para ver si hay alguna malformación que podamos detectar. Hay otras pruebas, ya más comerciales, que te analizan hasta cuántos cromosomas tiene y todas esas cosas desde las seis semanas, pero eso yo no sé, eso lo sé en el aspecto de paciente. Qué bien, y está disponible también para tranquilidad de esa familia, incluso como medicina preventiva, porque si ya sabemos cómo viene ese niño y podemos trabajar con el futuro, ¿verdad?, el desarrollo de salud. En términos, ya como neurólogo, doctor, en la población, ¿cuáles son las condiciones más prevalentes en nuestra población aquí en Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico, una condición sumamente prevalente es la enfermedad cerebrovascular o derrames cerebrales. Obviamente, y es importante este tipo de setting o esta entrevista para yo poder decirle a la gente, en cuanto a corazón, el público está bien orientado. La gente sabe que si le da un dolor de pecho, tienen que ir a una sala de emergencia. Lamentablemente, en cuanto a la neurología, no tienen esa educación. Si se les duerme un lado del cuerpo, dicen, déjame dormirme, que eso se me pasa. Y no debe de ser así. Si una persona tiene una debilidad de un lado del cuerpo, si tiene adormecimiento de un lado del cuerpo, debe ir corriendo a una sala de emergencia para ver si lo que está ocurriendo es un derrame cerebral. Y si hay cambios en el habla, ¿eso también puede ser una alerta? Puede ser una alerta, lo que se llama hablar estropajoso en buen español, pero es slurred speech o disartia en inglés. Eso puede ser una alerta, no necesariamente de algo neurológico, porque pueden haber desórdenes metabólicos que nos lleven a un habla diferente también. ¿Y qué otra condición, doctora, aparte de lo que se llaman los derrames cerebrales? Obviamente tenemos la condición de epilepsia, que es prevalente, que ya existe. Por ejemplo, en este congreso, pues ya tenemos a la mujer embarazada, tenemos a la mujer que quiere tener hijo y tiene epilepsia, ¿qué voy a hacer? Pues para eso estamos aquí, para aprender qué vamos a hacer. Ya esa conferencia se dio durante la mañana de hoy, y aprendimos de que tiene que ser algo planificado. También están los desórdenes de mielinizante, como la esclerosis múltiple. Tengo a esta paciente un medicamento para esclerosis múltiple, nuevamente también planificado. ¿Qué debo de hacer con esta paciente? No puede seguir su medicamento tal y como los tiene. Debe haber unos ajustes, debe haber unos cambios. Y en la tarde aprenderemos de las malformaciones intrauterinas, entre otras cosas, de qué imágenes le puedo hacer a esa mujer embarazada, porque obviamente el neurólogo depende mucho de las imágenes y del neuroradiólogo. Que son contraindicados en el caso de un feto. Exactamente, eso es lo que vamos a aprender ahorita, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y dolor de cabeza. La migraña en Puerto Rico es bien prevalente. Ahí está la próxima pregunta. Y de momento tiene un paciente con migraña que está en ciertos medicamentos y queda embarazada. ¿Qué hago con ese paciente? Porque para tratar la migraña están los tratamientos de prevención, que es para prevenir que ocurran esos ataques de migraña, o están los medicamentos abortivos, que es cuando tengo dolor me tomo algo. Y obviamente debe haber un cambio en los medicamentos si de momento nos dice la paciente, estoy embarazada. Claro que sí. Doctor, ¿se sabe la causa de la migraña? ¿Por qué hay tantas, sobre todo féminas? Y la otra pregunta es si le da más a las féminas que a los varones. ¿Y se sabe de dónde sale? ¿Cómo? ¿Por qué ocurre? ¿Le da más a féminas que varones? No se sabe una causa per se. Sí se sabe que hay una activación de lo que se llama el sistema trigéminovascular. El nervio trigémino activa otras células, esas dos neuronas activan otras, llega hasta el tallo cerebral. Es un conglomerado de cosas. Basado en lo poco que se sabe es que se están aprobando nuevos medicamentos contra ciertas moléculas en el área del cerebro. Y previamente hemos tenido suerte utilizando medicamentos que no son para migraña y lo utilizamos en migraña. Y el año pasado, hace muchos años no se aprobaba nada exclusivamente para migraña. El año pasado salieron tres medicamentos nuevos para prevención de migraña. Y eso estamos hablando hace más de 20 años que no ocurría. Que no ocurría. De hecho, también he leído sobre la aplicación del Botox. Eso que se usa en términos estéticos, pero aplicado también para la migraña. La gente piensa en Botox y lo que piensa es en estético. Quitarse las arrugas, verse más joven. Pero interesantemente, el Botox primero se aprobó con fines médicos y luego se extrapoló para utilizar los fines estéticos. Se utiliza como preventivo de dolor de cabeza de migraña crónico. Cuando digo migraña crónica, es 15 episodios o más al mes. No migraña episodica, que es menor de 15 episodios al mes. Así que el Botox se inyecta en varias partes de la cabeza, al frente, en la parte lateral, atrás, para prevenir esos episodios de migraña. ¿Qué es prevención? Vamos a suponer que tenemos un paciente que le da 16 eventos al mes. Que disminuya a 10, eso es ganancia. Que disminuya a 5, es ganancia. Que la intensidad, si el paciente te dice que es 10 de 10 de intensidad, bajárselo a 6 de 10 de intensidad, eso es ganancia. Lo que queremos es mejorar la calidad de vida de esos pacientes con esos tratamientos de prevención. Es difícil encontrar la causa, puede ser multifactorial la causa. Puede ser multifactorial, puede, pobre sueño, puede afectar y exacerbar los dolores de cabeza tipo migrañoso. Alguna condición de base emocional puede exacerbar, el estrés puede exacerbar los dolores de cabeza migrañoso. Hay varias cosas, o sea, es multifactorial. A veces hasta la ingesta de ciertos alimentos. Algunos alimentos, por ejemplo, mentas, chocolates, vino tinto, quesos añejos, embutidos. Todos esos productos se saben y se asocian a que puedan exacerbarle una migraña a un paciente. Yo me imagino que hay mucha gente bien pendiente a esta conversación porque en algún momento de su vida habrá tenido un episodio de migraña o conoce a alguien que lo haya tenido. ¿Cómo se diferencia eso que es migraña de un dolor de cabeza cualquiera? Bueno, migraña hay unos criterios. Unos criterios entre estos debe de tener uno de los siguientes. O náuseas o vómitos y o fotofobia y fonofobia. ¿Qué es fotofobia y fonofobia? Fotofobia, sensibilidad a la luz, fonofobia al sonido. En adición a eso debe de ser de moderado a severo, debe de evitar actividad física, debe de ser unilateral y debe ser pulsátil. De esos cuatro que le mencioné, tiene que tener dos y del otro puede tener náuseas o vómitos o fotofobia y fonofobia. En otras palabras, tiene uno de un lado, dos del otro, se puede decir que es migraña. Ay, usted habla así, ya me duele también. Y en ese caso, el tratamiento, si uno no puede llegar de inmediato a su neurólogo a accesar el medicamento que está tomando, ¿cuál sería su consejo? Lo ideal es que tengan un neurólogo, pero muchos médicos primarios que vienen a nuestras charlas, a nuestros congresos y conferencias, los educamos en cómo manejar a estos pacientes porque a veces no hay muchos neurólogos y los que hay se nos van para Estados Unidos. Así que como plan de la Academia Puertorriqueña de Neurología, el año que viene pensamos hacer un pequeño congreso, simposio para el médico primario, para que él pueda manejar a ese paciente que no puede llegar al neurólogo a tiempo por la razón que sea. ¿Quiere decir que los ataques de migraña en la población son bastante frecuentes? Sí, son bien frecuentes. Son bien frecuentes. ¿Factores ambientales, factores de estrés por nuestra situación económica? Estrés ambiental, genético, multifactorial. Qué bien. Y aparte de esa otra condición, doctor, ¿alguna otra que amerite ahora? ¿Qué más se mencionó en este congreso? Ya mencionamos epilepsia, demelinizante, migraña, malformación intrauterina. Estamos tratando de cubrir todo lo que se pueda respecto a la mujer embarazada o que pueda quedar embarazada. ¿Y hay créditos como parte de la licencia médica? Sí, créditos de educación continua, ocho créditos durante el día de hoy. Los tenemos encerrados a casi todos los neurólogos de Puerto Rico allí para educarlos y que puedan llevar este servicio a toda la población puertorriqueña, porque aquí tenemos neurólogos de San Juan, Ponce, Mayagüez, Fajardo, de todas partes. Usted hablaba que hay menos, cada día se reduce la cantidad por la migración, la salida de nuestros médicos. ¿Qué podemos hacer en Puerto Rico para tratar de evitarlo? Ya se han tomado algunas medidas para tratar de retener médicos en Puerto Rico. Hay otras medidas que se pudieran tomar, pero no se hacen lamentablemente incentivos, por ejemplo, de Hacienda. Al médico no le molesta pagarle a Hacienda. Al médico le encantaría cobrar su tarifa. Así que si los planes médicos cooperan, tal vez más médicos se quedarían en Puerto Rico. En cuanto a planes médicos, los servicios que ustedes recomiendan y los medicamentos, ¿confrontan alguna resistencia a veces para poder ofrecérselas al paciente? Definitivamente confrontamos resistencia. A veces tenemos un medicamento antiepiléptico que el paciente se empieza en el antiepiléptico y está en un genérico. Y lamentablemente en ese genérico no se controla. Y queremos utilizar el de marca. Ahí tenemos una barrera. Tenemos pacientes que tienen la condición recientemente diagnosticada de esclerosis múltiple y queremos empezarle un medicamento. A veces tenemos que recurrir a las farmacéuticas que se los den gratis por un tiempo en lo que se tramita lo del plan médico. Y así sucesivamente con múltiples medicamentos, lamentablemente, porque no les cubren los medicamentos a veces. Y finalmente si hay algún paciente que sospecha que tiene alguna condición neurológica y no sabe a dónde ir, ¿cuál sería su consejo? ¿Y cuál sería la manifestación que le haga decir yo voy a un neurólogo y no voy a mi médico primario? Bueno, si es una condición neurológica aguda, como mencioné previamente, se me durmió el lado del cuerpo, se me paralizó el lado del cuerpo, vaya directo a la sala de emergencia. Preferiblemente una sala de emergencia donde sepan que hay neurólogo. Por ejemplo, en Centro Médico hay de todos los especialistas. Así que siempre pueden ir a Centro Médico. Dicen, ay, Centro Médico allí es morirse. Lamentablemente, Centro Médico recoge toda la población de Puerto Rico que en otras partes de Puerto Rico no pueden ser atendidos. Y por eso hay un orden de prioridad de atención a los pacientes. Y además allí se encuentran, verdad, grandes profesionales y es el único médico terciario que tenemos en el país. Exactamente. Así que, pues sí, eso es un gran tesoro que tenemos en Puerto Rico. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por invitación. Mucho éxito en este congreso y será hasta el próximo año. Gracias. Bueno, y ustedes, será hasta una próxima ocasión en otra edición de este, su programa de Medicina y Salud Pública. Recuerde seguirnos en todas las plataformas. Ya tenemos por lo menos en Facebook sobre 400 mil seguidores. Así que usted comparta la información con sus amigos, sus familiares y además nos hace los comentarios y más adelante estaremos contestando sus preguntas. Recuerde, arroba revista MSP en todas las plataformas y las redes sociales. Será hasta una próxima ocasión. Recuerde, arroba revista MSP en todas las plataformas y las redes sociales. Gracias.